Hoy en este vídeo te voy a decir cuál es la duración promedio del sexo, ya que con esto vamos a desmitificar un poco la información errónea que encontramos en nuestra sociedad y al final con este promedio yo creo que nos va a beneficiar a muchas personas. Bienvenidos, soy el Dr. Bautista y hoy te diré cuál es el promedio real con base a estudios que han sido confirmados y cronometrados en donde nos dice cuál es la duración real de la mayoría de las personas en el mundo. Al final lo más seguro es que con esta información vas a quedar tan satisfecho que probablemente se lo vas a compartir a tu pareja. Definamos un poco qué es el sexo, en este caso nos vamos a referir a él como el acto de la penetración, es decir, desde el momento en que inicia hasta que finaliza. En la mayoría de ocasiones finaliza al mismo tiempo que la eyaculación. Esto es muy importante porque no vamos a tener en cuenta ni los juegos previos ni todo lo que se haga antes de ese acto de la penetración. Además, en el estudio en el cual nos estamos basando para hacer este vídeo, se tuvo en cuenta las relaciones entre hombre y mujer. Aunque no está muy de lejos entre las relaciones de las personas del mismo sexo, sí lo podemos extrapolar un poco para que se tenga en cuenta que la duración es casi la misma. Lo más importante es que antes de ir a realizar todos estos actos, siempre tengas en cuenta que debes tener una buena comunicación con tu pareja, ya que el beneficio y la satisfacción de ambos depende de lo que les guste y de lo que no. Ten presente esto porque al final es muy importante para poder definir cuál es la duración que deberías tener. Entonces, para ti, hombre, ¿cuál pensarías que es el tiempo de duración en promedio? Tal vez unos 15 minutos, 30 minutos o una hora. Bueno, antes de comentártelo, mira que en el término médico a esto se le conoce como un tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, que en resumidas cuentas es el tiempo desde que inicia la penetración hasta que hay la eyaculación. Generalmente este tiempo, a nivel real, se estima que son aproximadamente solo unos 9 minutos, aunque para la mayoría de nosotros los hombres se ha visto que pensamos que deberían ser por lo menos unos 16 minutos hacia arriba, lo cual está totalmente alejado de la realidad. Si hablamos un poco del estudio que te voy a comentar, se tomaron a 500 parejas a nivel de todo el mundo y en ella se midió el tiempo de duración de su relación sexual, teniendo en cuenta que se hizo desde un cronómetro y los datos fueron reales porque tuvo observadores. En el caso de ellos, se pudo observar que el tiempo de duración promedio era un poco impresionante, ya que solo eran de 5,4 minutos, en un lapso de tiempo que se midió desde 0,1 minutos hasta 55 minutos. Así como puedes entender, ahí hubo periodos muy cortos y hubieron periodos muy largos. Eso sí dependía mucho a veces del país en el cual se hacía la medición. Por ejemplo, en Turquía se encontraron los valores menores, que fueron de 4,4 minutos en promedio. En cambio, en el Reino Unido se encontraron los valores más altos, que fueron 10 minutos en promedio. De ahí porque el valor que te acabo de mencionar. Y ahora que ya sabemos eso, entonces, ¿cuál sería el promedio que desean las mujeres? Con respecto a esto, no hay algún estudio serio donde nos confirme específicamente cuál es ese valor, pero podemos sacar uno de una encuesta que se realizó en una página web a 4,000 mujeres de tantas razas diferentes como edades y experiencias diferentes que cada una ya tenía. Pero en ellas se les hizo la pregunta de cuál era la duración promedio de una relación sexual que ellas deseaban. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál fue la respuesta? Pues déjame decirte que fueron 25 minutos. Aunque es una información que podemos también coger con pinzas, no te vayas a preocupar. Recuerda que todo esto puede ser dependiendo mucho de la experiencia previa de esa mujer y de sus relaciones anteriores. Lo más importante es que tú tienes que empezar a mirar cuál es el tiempo que tú duras. Si estás dentro de los 9 minutos, bueno, estás bien en promedio. Pero si ves que de pronto estás terminando antes o mucho después, háblalo con tu pareja y mira si los dos se sienten bien con eso. En ese caso, si es así, pues no te preocupes, no hay nada malo. Pero ya sea que en este caso tengas esa eyaculación precoz o una eyaculación retardada y si no has consultado y te está perjudicando en tu vida sentimental, sería bueno que primero consultaras con un urólogo. Recuerda que para esto hay tratamiento y aunque yo todavía no he hecho esos videos en el canal, si igualmente le das like y te suscribes, los voy a ir montando poco a poco. Lo más importante es que te sientas bien contigo mismo y recuerda que al final la medida promedio es simplemente eso, un promedio. Y es por eso que lo más importante es que tú te sientas bien cuando estés teniendo tus relaciones y que el juego previo es muy importante y este no se tuvo en cuenta en toda la información que te acabo de dar. Gracias por ver el video y adiós.